Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar Nooo! Nooo! Te rey o no? Me dio un masito y yo Aaaaah! Aaaaah! La manda boludo y soy tanque Ay, se lo quería cagar, Kiko de puta! No, no tengo kill, rejaca! Kiko de puta, tiene f... Lucas, no has dicho llamas ya Salí vos de acá, ¿qué te pasa? Salí! Es for... Hijo de puta Mmm... Eh... Lucas creo que estás en problemas, eh? ¿Se va a salvar Lucas? Si Lo que es moverse rápido, la puta madre Eh! Aprendí a contar en alemán, es un cago de risa A ver, empezamos 1, dale AIM 2 2 3 3 3 Drive 5 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 6 5 6 6 6 6 7 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 8 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 15 15 14 15 15 15 15 16 17 16 17 18 22 18 19 20 18 19 ¿Cómo te dices? Y así como se hace en Faculandia ¿Quién es ese perro? Mío ¿Lo podés sacrificar? No ¿Por qué era así? Ahí va, toma, para vos Dale perro ladra ¿Seis? Oh, a ver para que le pregunto Te rompo el horto, ¿no es? Me escucha la mamá preguntándole como se dice 6 Que hijo de puta Ya me lo curé, boludo Ya salió esa nuca Nah, boludo, la tiré para errar Eh, Alicín, boludo, lo tenés al lado Eh, pajero, eh ¿Sí? La verdad que sí Oh, doleten Está llenado de la edad ¿Qué te pasa a vos? Ahí quedó agarrado si va para donde está el c*** ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Son estúpidos para mandarse así Dale Y naño P ¡TRIPLE TRIPLE CUADO! ¡Fuéltame! ¡Fuéltame! PUEDE ¡Pará! Que país de m*** Eh... Nami...La Lara el nombre de baño el tipo se pensó que nombre le puedo poner a mi personaje para mi es la canción de Ricky Ford 6 se dice 6 7 se dice 7 escuchas como se dice 8 el 8 sabe como se dice 9 se dice 9 se dice 9 ch 10 un ch RA 1 2 3 4 1 2 3 4 6 6 7 9 12 10 10 I know you want me, you know I want to I know you want me, you know I want to